Señor Emil Roberto Félix, procederé a tomarle juramento de ley al cargo de Intendente Municipal por el periodo que vendía el 10 de diciembre de 2019 hasta el día 9 de diciembre de 2023. ¿Jura usted, por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Intendente Municipal del Departamento de San Rafael? Sí, juro. Muy contento, muy contento porque he visto mis afectos, mis hijos, la verdad muy contento, me llena de energía para seguir adelante, para el lunes tempranito estar llevando nuestro municipio adelante para que San Rafael siga mejorando, siga creciendo. Así que, gracias a todos los medios por haberme acompañado y bueno, anhelo tener cuatro años maravillosos, espero decirme éxitos y por supuesto sigo contando como hasta aquí con todos ustedes. No preparé ningún discurso, la verdad cuando preparo los discursos hablo muy mal, así que, en principio, quise venir diciendo lo que sentía, hemos hecho un esfuerzo muy grande, chicos, estos años, ha sido muy grande y hemos estado muy solos. ¿Cambios en el gabinete? Por supuesto, pero son graduales, siempre vamos cambiando de espacio, yo tengo una gestión en marcha, no es una gestión nueva que viene a empezar de nuevo, tengo una gestión en marcha, con obras en marcha, con políticas, acciones en marcha, seguimos a full. Siempre hay alguna rueda que cambiar, pero nosotros seguimos trabajando. Bueno, el gobernador ha mostrado un gesto importante cuando me vino a ver especialmente, esperemos que realmente, vamos a ver, esto se ve en el camino, se ve en el camino. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Déjenme saludar, después yo hago una gestión. ¿Qué piensa la reforma de la 7722? Bueno, hay que trabajarla y hay que ver donde hay consenso social, hay que seguirla trabajando y hay que ponerse de acuerdo.